Un compromiso de vida, decisiones vitales, nosotros te informamos y tu decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida, nosotros te informamos y tu decides. Decisiones vitales ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la una de la tarde. Nosotros le informamos y usted decide, gracias por acompañarnos y gracias porque este tema que nos sugirieron es un tema que está muy en boga, es un tema que nos va a permitir saber hasta dónde es lo normal o lo anormal y pues tenemos el día de hoy un amigo, un especialista que nos dirá un poco ¿Qué hay detrás de esto de un like? ¿Qué tanto hacemos por un like? ¿Qué tanta necesidad de reconocimiento, de aceptación, de querer ser vistos? Esto es importante y por ello el día de hoy nuestro tema ¿Qué haces por un like? Porque nosotros aquí en Decisiones Vitales, pues lo que hacemos es preparar cada programa, hacer investigaciones, hacer buenas recomendaciones, tener excelentes invitados, el productor se esmera porque salga la mejor imagen y la mejor transmisión, es decir, buscamos calidad para que usted nos acompañe y por ello está con nosotros Mariale Buenfit. ¿Cómo estamos Mariale? Hola Alejandro, muy bien, gracias, pues ya entrando a este invierno, ¿no? Sí, ya estamos a loco aquí con este fondo nevado. Y con suéter, nosotros. Sí, claro, pues sí, ya hace frito, pero muy contenta, muy contenta y pues como dices es un programa muy interesante, ¿no? Porque creo que hoy en día los likes valen mucho, ¿no? La gente les pone mucho valor. O lo sobrevalora. Sí, así es. Esto es preocupante porque sí hacer cosas extremas, creo que hay límites y finalmente tiene uno que cuidarse y yo les tengo unos datos, Mariale, antes de presentar a nuestro invitado, yo creo que tú y las personas que nos hacen el favor debemos de escucharnos y de acompañarnos, sepa que cada día se dan 4.2 mil millones de likes. Imagínate la cantidad de gente que está ahí picándole para que se haga un me gusta. Y la gente que está buscando esos likes, ¿no? También. Sí, por supuesto, porque hasta donde yo tengo entendido, algunos youtubers ganan dinero por ese like. Entonces también se convierte no solo en aceptación, sino en cuestión monetaria. Y por ejemplo, si tú eres un influencer, Mariale, vas a poder tener por un comentario, una foto o algo que subas, hasta 30 mil likes. Pero si eres una persona normal, como yo, como paqueta, pues normalmente llegan a 50 likes de promedio. Por eso muchas marcas les dicen a los influencers, oye, anúncianos, oye, ponte tal camiseta o tal esténis o tal gorra o tal marca, porque representa llegar a muchas, muchas personas. Así es. Y la pregunta, ¿tú crees que son más los hombres que dan likes o las mujeres? Ay, híjole, ¿quién sabe? Pues yo pensaría que las mujeres, pero ¿quién sabe? Pues dice que depende mucho el tema, pero mayormente la mujer es la que más tiende a dar likes. Entonces, a lo mejor por eso va a veces más dirigido hacia la mujer algún comentario, alguna foto, alguna idea. O sea, pero este dato me llamó mucho la atención, Mariale. Fíjate que el 9% de los hombres estarían dispuestos a desnudarse por un like. Pues sí. Oye, eso de OnlyFans y todas las cosas que ahora se usan, sí son extremas. Pero bueno, es parte de los datos que fuimos recopilando para que conozcamos un poco más acerca de este tema que trae muchas consecuencias. Y por ello, pues, ¿a qué redes nos pueden seguir, Mariale? Sí, claro, estamos en Twitter como arroba de gest media, al igual que en Instagram y en Facebook como de gest educativa. Y acuérdense que todos los martes a la una, ahora ya estamos en vivo para que nos dejen sus comentarios. Aquí los vamos a estar viendo por si nos dejan alguna pregunta o algo. Aquí también la podemos responder y estamos en YouTube como de GES Radio. Y también nos encontramos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Y ahora nos van a encontrar también en Facebook próximamente a través de la página Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y por supuesto en nuestro canal de Alejandro Águila en retransmisión. Entonces, hay muchos medios donde nos pueden ver, la verdad. Aprovechen para que en retransmisión o en vivo nos pueden hacer alguna inquietud, pregunta, comentario. Aquí estamos para responder con muchísimo gusto. Y ya invitamos a que se presente nuestro invitado, maestro César Alfonso Luna, Luna, perdón, psicoanalista del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, que ya ha estado con nosotros. Gracias, César, por seguir con nosotros. Gracias, Ale. Es un gusto estar aquí con ustedes y acompañarlos. Además, es un tema que me parece sumamente interesante y que la verdad me apasiona, porque me he topado ya con varias personas en consulta y todo este rollo de like, que hacen por un like, las redes sociales se han vuelto ahí un escaparate, a veces hasta de la realidad misma. ¿Sí? Pero yo no sé, perdón, César, si preocuparnos o no, sobre todo como papás, como maestros, o como amigos de alguien, y diría, oye, estás haciendo este reto para obtener like, estás arriesgando a la vida, o estás exhibiéndote en forma extraña, preocupante, o semidesnudo, o desnudo, y pues para obtener un like, ese tipo de cosas, creo que a veces se pierde la dimensión. Pero entrando al tema, sabemos que he traducido el tema, el término, perdón, like, que es un me gusta, ¿por qué la gente se obsesiona por gustar? Mira, sin sonar como muy moral o como que los papás se puedan como espantar, ¿no? A veces estamos, a veces los chicos plantean el me gusta, porque es como una forma de sentirse vistos ante, evidentemente, estas relaciones familiares que en ocasiones pueden estar como bastante, no voy a decir que mal, pero tal vez bastante frías o bastante distantes, ¿sí? Entonces, un adolescente promedio, no un influencer, ¿no? Porque detrás de los influencers hay todo un marketing, ¿no? O sea, detrás de Juanpa Zurita y todas estas personas, no es alguien que empezó a hacer un video, ¿no? Es toda una producción como tal. Pero detrás de un adolescente, una persona normal, ¿sí? Tal vez también debería de haber un grupo, una familia, una cercanía que pudiese como ir mediando esta parte donde, bueno, tal vez no necesitamos un like si lo que yo tengo es como una verdadera cercanía afectiva en casa, ¿no? Entonces, estos adolescentes que se obsesionan por un like, también habría que ver cómo están las cosas dentro, ¿no? O sea, en la realidad. La internet, las redes sociales, como te decía, son un escaparate a la realidad, son un escaparate a la fantasía, ¿no? Es como una ventanita al mundo, pero es una ventana virtual, no es como tal, ¿no? En este momento estamos esquiando, pero no es la realidad, ¿sí? La realidad es la que nos debe, ¿no? De llevar como a este juicio y entonces entender que lo importante detrás de un like cuando te obsesiona a veces pareciera que es esa falta de sensación o de respuesta sensible que puedan estar teniendo en casa o con los amigos. Bueno, yo a lo diría a revisar las relaciones familiares, el autoconcepto, el tiempo que pasan en casa, las actividades que pueden estar teniendo, ¿sí? Entonces, a veces basta, hay adolescentes que con dos o tres likes están felices, pues sí, pero son dos likes de las tres personas que salen en la foto, ¿no? Y hay otros que, como decía, se obsesionan por ese like, pero es esta parte de sentirse visto, de sentirse admirado, a veces de sentirse querido, pero es como un arma de doble filo. Entonces, la red social se convierte como en un escaparate que te va a dar esa gratificación, ese abastecimiento narcisista que todos necesitamos, pero también es un juez muy estricto, ¿no? Entonces, puede que te lleves muchos likes, pero también puede que te lleves muchas críticas, porque detrás de un like hay también un, ¿cómo le llaman, María Alec? Los haters, ¿no? Los haters, entonces, si esos que necesitan el like a como del lugar, tienen un autoconcepto o una autoestima ahí un poquito bajoneada, aguas con lo que viene también detrás, ¿no? Entonces, esta red social, considero que a veces es como un arma de dos filos. Te puede dar todo ese abastecimiento narcisista que necesitas o que, pues, tal vez te está haciendo falta en algún punto de la vida real, pero también te puede dar la vuelta y entonces, ¡pum!, ¿no? Vienen los haters, te van a estar criticando y entonces, lejos de favorecer ese like, lejos de aumentar la autoestima, pues, la verdad es que también te va a tirar duro, ¿no? Entonces, creo que detrás de un adolescente, como siempre decimos los terapeutas, ¿no? Hay que aprender a los papás, hay que enseñarles, que tenemos que aprender a estar detrás de los ángeles. Para que no sea más importante un like, que, pues, con un pequeño abrazo, una palmarita, o una muestra de afecto en casa, ¿no? Yo sé que a veces suena muy complicado y por eso es que las redes sociales representan este escaparate rápido, ¿no? Un like, un me encorazona, esta carita que te abraza, ¿no? En Facebook, ¿sí? Un me encanta, ¿no? O me interesa. Y de verdad, la gente se puede enganchar, ¿no? Lo ponemos en los adolescentes. Pero también hay muchos adultos, ¿no? Que me ha tocado ver, que se enganchan de ese aspecto y a veces parecer esta dificultad para poder estar en persona, en la vida real, ¿no? Ahorita que decías de si estarían dispuestos, el porcentaje de personas que estarían dispuestas a desnudarse, alguna vez en el 2020, bueno, el 2019, en una pequeña investigación que hice, pues, sobre sexting, pues, más del 50% de los entrevistados de la muestra habían intercambiado, ¿no? Por gusto, por puro gusto, fotos y videos desnudos, ¿no? Entonces, pareciera que la red se ha vuelto un sustituto para las relaciones interpersonales en la vida real, pero, insisto, puede ser un arma de doble filo. No hay que confiarse. Pero este punto que tocas es muy importante. Efectivamente, yo he visto, por ejemplo, en TikTok, muchas personas que salen semidesnudas hasta donde TikTok lo permite. Pero sí hay, desde mi punto de vista, no sé qué opinas, Mariale, una sobreexhibición del cuerpo. Sí, así es, ¿no? Como que ahora, este, así tienen que ser las fotos para que agraden o para sentirse bien o, ¿no? O sea, en general, como que sí la mayoría está haciendo una sobreexhibición de su cuerpo en las fotos que sube. porque, pero además te permite, te permite hacerlo porque en redes puede ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo me puedo hacer unos arreglitos y entonces... O arreglotes. Sí, ¿no? No sé si se acuerden de estos memes que se desataron, ¿no? De con filtro, sin filtro. Sí. O sea, por eso es que se convierte en un arma de doble filo muy preocupante, ¿no? Porque, o sea, puedo exhibirme, pero la verdad es que, pues, puedo yo como que quitarme la llantita, puedo como que hacerme... Hablando de esto, Ale, me acuerdo, no hace mucho de una noticia o sea, de una youtuber china que ella usaba un filtro que la hacía verse muchísimo más joven y entonces ella aparentaba tener veintitantos. En una ocasión se descuida, se apaga el filtro y se ve su cara como es y, bueno, se le van los likes hasta abajo, se le acabó su carrera en el mundo de la red porque, bueno, ella en realidad tenía cincuenta y algo de años, ¿no? Entonces, también esta red es como nos juega a una... Decía, ¿no? Tiende mucho a la fantasía porque si hay una sobre exhibición del cuerpo como dicen, si hay a veces una hiperestimulación de todos los sentidos, pero también hay que ver si es real o no porque te puedes topar con una falsa... una falsa identidad, ¿no? Y entonces, bueno, ya... Ay, pero eso... Digo, ya desde el punto de vista uno como psicoanalista puede ser apatológico, ¿no? Yo diría eso de otra realidad o realidad alterna o supuesta realidad. Yo no sé y la pregunta sería, este... César, si esto de like es moda o ya tiene que ver con personalidades narcisistas ya exacerbados. Las dos. Tenemos a las dos. ¡Uy, qué mal, hombre! O sea, sí. Hay de todo. Hay de todo, porque creo que más bien se ha ido modificando, ¿no? O sea, siempre ha estado esta necesidad de reconocimiento, ¿no? Y antes, en los noventas, era un mail, ¿no? Que te mandaran un mail con corazoncitos o con una frase bonita. En los ochenta era que recibieras en tu buzón una tarjetita, ¿no? En el dos mil veintiuno es que recibas un like en tu foto o una felicitación, ¿no? Creo que esta necesidad de ser visto, de ser querido, pues es un sistema afectivo normal en todo el ser humano. En efecto, en personalidades narcisistas, pues nada más va exacerbándose y entonces nada más hemos ido como cambiando, ¿no? La patología ha ido encontrando en estos medios electrónicos que han ido avanzando, pues también en una forma de expresión, ¿no? No sé, por ejemplo, el sexting y el bollerismo y bueno, pues a lo mejor allá en mil novecientos ochenta, ¿no? Las noticias eran que un hombre caminándose abría la gabardina y se exhibía, ¿no? Y entonces generaba en Times Square o en Chicago o en la misma ciudad de México así un gran escándalo, ¿no? Hoy nos encontramos con que el actor galán de moda le hackearon la cuenta y salió desnudo, ¿no? Exhibiéndose ahí en tremendo video apasional, ¿no? Que le enviaba a su pareja. Entonces, creo yo que la patología, como dice Sale, siempre ha existido y nada más ha ido modificando el medio de expresión. la cultura cambia y la patología se adapta y siempre vamos a encontrar quien le dé un buen uso y siempre vamos a encontrar quien de su propia personalidad se engancha a estas redes, se engancha a este hago lo que sea por un like, pero sí, detrás, como te decía hace un ratito, ¿no? Creo yo que está todo este sistema familiar o este bajo autoconcepto, a lo mejor una baja autoestima o esta necesidad narcisística que mencionas que está ahí, ¿no? Y en los adolescentes pues es muy normal un narcisismo elevado, ¿no? O sea, es totalmente normal que un adolescente necesite esa sensación de ser visto, pero creo que es cuando hay que contenerlo y estar al pendiente de que nos enganche, ¿no? Alguna vez yo tenía un paciente que revisaba cada 15 minutos las redes sociales, ¿no? Entonces yo subí mi foto con mi Van Gogh, ¿no? Porque está de moda, ¿no? Y entonces cada 15 y entonces él decía no, es que nada más tengo dos likes o tres, ¿no? Y si su publicación no llegaba a cierto número de encorazonas, de encorazonas, ¿no? De corazoncito, mejor la bajaba y se desorganizaba tanto que entonces ya su pensamiento se iba a entonces ¿qué tengo que subir? ¿no? Y entonces sí llegaba como parecerá como a lo mejor nos da risa en el sentido angustiante, ¿no? Y nos sonreímos pero la verdad es que sí llegaba con un autoconcepto súper bajoneado a la consulta, ¿no? Y me decía doctor, pero es que los subí fotos y como que no me pues no me dieron like, ¿no? Y entonces como que sí me dio el bajón entonces ya por eso es que me mandaron para acá con usted, ¿no? Y entonces yo empezaba ahí como investigar, ¿no? ¿Qué hay detrás como dices? ¿Qué hay detrás de un laico? ¿Qué están dispuestos a hacer? Hay detrás toda una concepción de baja autoestima y baja autoconcepto bastante fuerte, ¿no? Sí, como todo tu valor, ¿no? ¿Tiene otro que ver con eso? Sí, perdón, María Ale, como todo el valor o el valor que le pone, ¿no? Y lo que yo encontraba. Efectivamente. Te escuchamos, María Ale. No creo que iba a hablar, César, es que creo que se está trabando un poquito. Un poquito, pero es que estamos en vivo, pero te escuchamos entonces, César. Sí, esto que decía María Ale, todo este autoconcepto muy, muy bajito, ¿no? Y que, bueno, pues ya tiene origen ya como tal en la propia familia, ¿no? A veces creo yo que no podemos estigmatizar la red social porque a veces nos espantamos, ¿no? Y entonces es, ay, es que es un instrumento malévolo, ¿no? Y entonces se vuelcan contra el Facebook, el Instagram y todas estas cosas y alguna vez yo me quedaba pensando, Vale y María Ale, pero es que siempre va a haber, ¿no? O sea, María Ale y yo creo que más o menos somos contemporáneos, ¿no? Y entonces cuando éramos adolescentes, allá en los noventas, principios de los dos mil, ¿no? Era como de el hot made, ¿no? Y entonces es que se quedan ratísimo, ratificísimo en el chat, ¿no? Y entonces era como la cosa de moda y entonces era como como cierta forma a veces como que tenemos la tendencia a estigmatizar estas cosas, pero bueno, la propia cultura y la tecnología van a ir siempre avanzando y creo que entonces más bien es lo que está detrás, lo que tendríamos que cuidar, ¿no? Y porque detrás de qué estás dispuesto a hacer por un like está todo el sistema familiar, todo el sistema afectivo que sustenta a un adolescente y estas mamás y estos papás que de repente se me espantan, a veces yo les digo no se preocupen por la red porque esa cada año va a cambiar, ¿no? Hace unos meses ya no sé, ya es meta, ¿no? Todo el conglomerado de Facebook ahora se reunió y es todo un corporativo, ¿no? Y entonces yo les decía no se preocupen porque esas cosas van a ir siempre avanzando, lo importante más bien es hacia adentro pues aprender a dar una una respuesta sensible al adolescente y viceversa y como trabajar un poquito más en esa sintonía afectiva dentro de la familia que porque eso es lo que yo creo que está detrás de un like, ¿no? Esa necesidad extrema que está detrás de un like a veces tiene que ver con esa necesidad como dices Ale de reconocimiento y de ser visto y decía yo es un arma de doble filo, ¿no? Es como un placebo qué bonito que me dieron un like pero eso es muy efímero y aquí lo preocupante ya desde el punto de vista un poquito más clínico César es perder la realidad ejemplo hay gente gente que va a la cafetería está muy conocida cara y toma su café y se muestra ahí con un café carísimo y demás pero a lo mejor es el único café que puedo tomarse en un mes y quiere mostrar y quiere mostrar por ser visto exactamente entonces la pregunta es ¿se puede llegar a conductas extremas por un like? es decir pues este me gasté mi dinero para ir a tal restaurante todo el mes pero ah ya tomé mi foto en un restaurante lujoso o en un viaje o algo así en donde pues realmente la búsqueda es querer aparentar algo que no se tiene incluso la vida ¿no? hay por ahí gente que ha perdido la vida por querer tomarse la selfie en la vía del tren justo cuando pasa para que se vea super guau la foto o en el barranco ¿no? en esta en el cañón donde se vea balcones para sí, sí, sí ¿no? incluso por ahí había una campaña que decía no arriesgues tu vida por una selfie con la salud ¿se acuerdan Mariale César de este Challenger que hubo de ponerse bueno aventarse una cubeta de agua helada ay sí pues oye yo no me aviento eso me resfrio no hay otros peores ¿no? por allá hablan de algunos de artichias y ¿no? este tipo de cosas César alguien al no tener la respuesta deseada por el número de likes ¿pueden deprimirse inclusive pensar en el suicidio? sí sí porque es como si volcaran ¿sí? la necesidad de ser vistos que no hubo en la familia no quiero volverme así como ay qué malo son ¿no? pero en la mayoría de estos casos ya extremos patológicos como dices en un punto ya en la parte clínica sí esta necesidad de ser visto que no hubo en casa que no hubo ni siquiera en una red de apoyo social externa ¿no? que alguna vez en un programa comentaban o sea si no es en casa tiene que haber otros afuera ¿no? que nos puedan dar esta respuesta que necesitamos cuando todo eso se va perdiendo la red social se vuelve un placebo para esta necesidad y sí se pone en riesgo totalmente la salud física y la salud mental porque pueden llegar a este tipo de retos donde pues no importa no importa que yo me arriesgue porque no hay nada más feo para el ser humano que tener la sensación de no ser visto de no ser contenido emocionalmente estaba yo revisando un texto y me quedó muy marcado porque decían el niño llora o sea un bebé llora por la necesidad de sobrevivencia llora para que lo contenga un objeto y se sienta querido gratificado y pues sí alimentado ¿no? entonces imagina esa es una necesidad con la que crecimos el resto de nuestras vidas ¿sí? entonces que de repente estas necesidades básicas de afecto no estén gratificadas en casa genera que se destape en todo este tipo de patologías donde sí hay depresiones fuertes donde sí se llega a pensar en el suicidio y entonces la red social te da un placebo de al menos en Facebook o al menos en Instagram tengo muchos amigos que me siguen y me dan like pero si ese sistema falla porque es muy endeble ¿sí? si un día se te cae el filtro si un día ¿no? no subes la foto adecuada te van a tirar en lugar de like te van a tirar mala vibra y si la persona ya trae esta depresión y esta decisión ¿no? como dices en tu libro que me parece súper padre ¿no? cuando dices la decisión tomada de que es la única alternativa pues ese es como el empujoncito ¿no? o sea la red social pues se vuelve como decía un instrumento de dos un arma de dos kilos por un lado puede como un efecto placebo levantar un poquito esa autoestima caída pero la verdad es que no va a ser por mucho porque es peligrosa no sabes en qué momento se acaba o pasa de moda ¿no? así de por ahí alguien decía ¿no? es que facebook ya no está de moda ahora lo que está de moda es instagram ¿sí? y ahora ya no está de moda instagram ahora es de tiktok ¿no? entonces ahora te tienes que ir mudando y entonces también la cognición de la persona no está en el sentirse aceptada en el plano de la realidad con su familia con su pareja o con tus amigos sino que se va perdiendo esto que decía se va perdiendo el sentido de realidad se van atenuando estas enfermedades emocionales se va atenuando una depresión ¿y qué pasa? que toda mi emoción y toda mi cognición mi conducta se va enfocando a la red y entonces ahora tengo que aprender a hacer tiktoks ¿no? y se les va a ir y cada 15 minutos o cada 10 minutos están más bien pensando y se están desconectando cada vez más de la realidad y eso verdaderamente si pone en riesgo la estabilidad emocional con través de la estabilidad física si si puede llegar a haber una una situación de suicidio y una depresión que se destape que ya trae como te decía ya trae sus sus bases pero muchas veces vemos la puntita del iceberg y escuchamos que dicen es que fue por las redes sociales yo creo que hay más debajo claro pero nuestra tendencia es como de ah fue por el internet fue por los videojuegos fue por el hotmail fue porque estaba pegado al correo electrónico ¿no? en su momento también el correo electrónico allá a finales de los 90 se ve aquí como todo el tiempo revisaban su correo electrónico ¿no? a ver si les habían enviado algo hoy la gente ya no quiere revisar su correo electrónico hoy la gente revisa sus redes sociales exactamente pero bien este punto es importante César Mariale porque detrás hay mucho yo no sé si traducido para que la gente que nos viene se escuche lo entienda es si en casa nadie me pela busco en las redes sociales alguien me diga un cariñito con un like y me comente algo me siga es decir una gran necesidad sí de ser visto de ser querido ser admirado pero también ser atendido porque es mi carencia iría por allí así es si se está estaba buscando así muy puntualmente ¿no? sí es la necesidad de sentirse visto aceptado y valorado mediante las redes sociales porque trae una base de apego ansiosa o insegura y esa se trae de casa exacto y la siguiente pregunta y mucho ojo porque esto va a causar mucho revuelo este y les preguntaría yo a los dos a Mariali y a César sean honestos si nuestra pareja le da muchos likes a otra persona ¿nos va a dar celos? yo se lo he escuchado muy frecuente mis pacientes es que no sé quién es que no sé quién le dio likes digo hay que ver aquí digo si le estamos dando like por ejemplo en mi caso a las fotos de Maribel Guardia pues es que salió muy guapa o este me gustó etcétera pero pues es un artista diferente de alguien que pueda ser como amenaza o que no sé si hay alguna preocupación por allí pues sí sí puede haber preocupaciones pero es justamente esta fase de inseguridad que se trae se trae de casa y no crean que no se lleva al sistema de pareja o sea si es inseguro en la adolescencia y no se corrigió no crean que en la juventud o en la etapa de la de pareja como tal no se va a tener ¿sí? entonces también es esa parte ¿no? se pierde o sea no hay una autoestima bien fija no hay un autoconcepto como elevadito esa inseguridad sigue siendo parte de y bueno pues que alguien le dé un like a la foto de mi pareja ¿sí? lo único que destapa es la propia inseguridad y todo el sistema conflictivo que se trae ¿no? desde desde casa otra vez ¿sí? perdón César pero ahí para ser muy claros este no es equiparado es pregunta si vamos con nuestra pareja y de repente a la calle nos gusta una muchacha y le chiflamos ¿no es eso? ¿a un like? ¿a un like? ¿a un día de hoy? sí pero justamente tendría que ver también con ¿no? si lo haces frente a tu pareja es sinónimo de pues ya es de agresión o de maltrato ¿no? ya sería como una situación y en la en la virtualidad también tendríamos como es virtual pues queda justo en eso ¿no? o sea no podemos irnos a una fantasía ahí medio delirante o persecutora porque es eso es un botoncito es un like no sabemos si le gustó como dices ¿no? porque se veía muy guapa porque se veía muy guapo o porque si de verdad están teniendo algo también tiene que ver con la fortaleza que tenga la pareja en casa ¿sí? entonces alguna vez me decía una paciente ¿no? es que justamente eso ¿no? su amiga le da likes a las fotos y ella le dice sí pero tú estabas en el viaje con él entonces la realidad la virtualidad es un like la realidad es otra y a veces creo que hay que aprender a retomar la realidad de las relaciones de pareja de las relaciones familiares ¿no? es que no me dio like no importa la foto se la tomó contigo en ese viaje estuvo contigo en la realidad ¿no? a veces le digo a mis pacientes mira abrázalo constata que está ahí ¿sí? mándale mándale ese estímulo a tu cerebro para que de inmediato se conecta a la realidad y no se enganche de este sistema virtual donde pues sí un like de alguien que no conoces pues bueno al final de cuentas le eleva el narcisismo a tu pareja pero en la realidad es que está contigo entonces hay que trabajar en esas realidades ¿no? qué tanto tiempo pasa juntos qué tanto se hablan por teléfono qué tantas actividades de pareja en lo social en lo afectivo tienen juntas y entonces bueno creo yo que una pareja estable no tendría por qué tener un problema con un like porque bueno en la realidad estarían juntas ¿no? si una pareja tiene ese típico de quién es esa o quién es ese que le dio like a tu foto es porque detrás ¿no? de todo eso está toda la conflictiva de pareja donde no hay una buena relación no hay una estabilidad porque pues qué importa quién le dé like ¿no? todas las noches cenamos juntos y aquí está y me consta ¿no? y la foto que subió es la que yo le tomé o la que nos tomamos juntos o la que subió es en el lugar donde cenamos ¿sí? hay una cotidianidad hay una continuidad y eso le da estabilidad a la pareja sí y luego yo escuché por ahí pero pues uno no está salvo de como de le hice todo un post y le dediqué un montón de amor y ni le dio like ¿no? pues ¿por qué no se lo dice en vivo y en directo? sí es esta necesidad de abarcar todas las áreas de la pareja ¿no? no que estés nada más en vivo sino también en una forma virtual ¿no? pero que cobre que cobre a lo mejor en términos porcentuales ¿no? pues que tenga más 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 porcentaje de importancia el en vivo y la virtualidad pues que sea como eso como lo dice el nombre una red social como un compartir social de la pareja que también le puede dar estabilidad pero es eso un compartir social y detrás del compartir social de la pareja está la realidad íntima que los vincula y es donde bueno para eso se necesita todo un trabajo de pareja claro y no y bueno realmente lo que se ve ya es pues como como esa parte social nada más y por eso se llaman redes sociales no redes de apoyo no redes afectivas claro no redes de contención ¿no? es una red social y en ese sentido César para el sugerencias del adecuado manejo de control de estas redes sé de algunas parejas que no se siguen en redes precisamente por salud mental y que no estén ahí pensando suponiendo esto se sugiere ¿sería bueno? ¿no sería bueno? ¿lo tendrá que decidir cada pareja? ¿cómo lo ven? yo creo que es como dices lo tiene que decidir cada pareja en función de el tipo de pareja que sean el tiempo que lleven ¿sí? o sea creo que tal vez al principio si le dan mucha importancia a la red social de la pareja porque se quieren seguir conociendo y la red social pues es un escaparate ¿no? a la vida de uno ¿no? entonces al principio la red social puede ser muy importante en la pareja pero se esperaría que conforme este vínculo de pareja se va afianzando la red social cobre menos importancia porque finalmente el vínculo de pareja pasa de lo social y virtual a lo social real y a la realidad íntima de la pareja ¿no? entonces si en algún momento deciden dejar de seguirse o ya no o ponerse como restringido ¿no? o sea te tengo aquí para por si te quiero compartir alguna noticia de algún periódico de alguna cosa algún meme algo te tengo ¿no? pero ya es como poder como entender que lo importante es esa conexión real que han establecido aunque repito al principio puede ser muy importante porque es un escaparate al mundo de las personas y te va a permitir pues también conocerlo yo creo yo creo que va de esta parte inicial donde es importante pero tendría que ir bajando poquito a poquito y entonces estas parejas bien afianzadas son las que pueden llegar al pues no nos seguimos en redes o casi no nos vemos en redes pero bueno tenemos toda esta complicidad e intimidad de pareja que lo permite ¿no? y cuando colocan algo en las redes es la parte social este compartir social de la pareja con los amigos cuando ya incluso comparten amigos y bueno ahí es donde la red social si estaría cumpliendo la función para la cual fue creada aunque bueno está el lado B el lado oscuro donde es como este estar esto es ¿qué? es calteando estoqueando 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 ¿no? y entonces ¿qué está haciendo? ¿dónde está? y ya publicó y ¿no? ahí si ya sería una cosa también medio patológica ¿no? y estoque decía Ale ¿quién le dio like? ¿no? ahí es cuando solemos ponerlo en la red social pero pues insisto lo que está detrás ya es un conflicto de pareja bastante complicado a nivel emocional y social que revela como decías patologías de cada uno ¿no? ahí celotipia autoestima vacita personalidades muy narcisistas ¿por qué no? incluso personalidades medio borders o histriónicas no las psicopáticas imagínate esto sí está lo podemos ver hasta en el Instagram ¿no? sí para ir concluyendo César dices ahorita compartir en redes amigos hijos ahí la broma es cuando nos divorciamos ¿quién se queda con quién? ¿no? ah sí también ha habido unas alguna vez leí un artículo de la doctora Latriste una de mis maestras de posgrado de estos intercambios swingers y entonces en la en la propia red se ha destapado ¿no? y entonces ya las parejas muy modernas ¿no? van como diciendo con quién quieren tener estos intercambios sexuales pero al final de cuentas es no poder mantener un vínculo de pareja no poder tener como una un cuidado ¿no? y es estar vulnerando la relación de pareja utilizando estas redes sociales ¿no? y entonces es como es a lo mejor es como pervertir la red social ¿no? a lo mejor Marzu que me dijo pues yo creé el Face para que para que intercambiaran amigos ¿no? no cuates no patologías no este no parejas ¿no? no para que se estuvieran espiando tal vez la red social lo que hemos hecho es pervertirla en ese aspecto y que estás dispuesto a hacer por un like también tiene que ver con qué es lo que te está faltando en casa para que el like cobre tanta tanta relevancia tanto peso y bien antes tenemos una última pregunta para concluir y sería para que me ayudes a responderla César después de las recomendaciones de Mariale Buenfiles ¿cuándo debemos acudir al psicólogo por nuestra conducta en redes sociales? en qué momento en lo que hacemos que ya busquemos ayuda pero nos dejamos en pendiente la pregunta para que Mariale nos recomiende ¿qué tenemos? ¿qué sugerencias Mariale? Sí Alejandro bueno antes de las recomendaciones quisiera mencionar que tenemos un saludo de Carlos Chávez nos menciona buen tema saludo desde la técnica 6 ¡ay qué gusto! gracias a la saludos a la técnica 6 porque nos siguen de las escuelas secundarias técnicas de muchos lados claro que sí gracias así es y bueno pues primero quisiera recomendarles un artículo justo de César que se encuentra en esta revista ya la tengo ya la tiene la revista 38 de hecho regalamos ¿no? algunos ejemplares sí bueno igual quien quiera pues que nos avisen este artículo se llama medios digitales de comunicación y entretenimiento abusos y consecuencias pues es una recomendación y también en la revista número 39 no César es en donde está el artículo de sexting también para quien quiera adquirirlo pues ahí nos manden un comentario y sobre bueno está el documental de dilemas dilema de las redes sociales también muy bueno para que lo puedan ver y de películas hay una película que se llama modo avión sobre una chica influencer que le quitan su celular entonces también está interesante hay otra que se llama guerra de likes ¿no? donde se ve también todo esto de quién tiene más likes y quién no y cuando hablan mal de la otra y entonces ya se desvalorizan y es bastante interesante y hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror que se llama Caída en Picada entonces ese episodio justamente habla de tu valor con puro like también está muy interesante hay una película viejita que es causó impacto cuando empezaron de moda los correos electrónicos y se llama así tienes un email no sé si se acuerdan es una comedia media chistosa ¿no? sí romántica llama la atención porque exactamente como bien lo decía César antes pues la gente estaba muy pendiente del correo electrónico y era novedad y queríamos contactarnos con mucha gente hoy en día pues va cambiando las redes van teniendo una más fama más seguidores y otros van perdiendo ¿no? así es pero claro es lo mismo pero antes con el mail claro ¿a qué redes entonces pueden seguirte Mariale para que estas recomendaciones las tengan de mano? sí claro me encuentran en facebook como arroba psicoterapeuta marialejandra buenfil en instagram como psicoterapeuta mariale buenfil y en twitter como arroba mari guión bajo ale guión bajo ahí estoy ahí están para que nos sigan y pues tenemos recomendaciones interesantes muchas gracias Mariale porque el tema efectivamente da para mucho ¿no? así es bien ahora sí César si eres tan amable tenemos un minuto para dar respuesta cuando debemos acudir al psicólogo por nuestra conducta en redes sociales cuando te genera angustia y cuando te desconecta de tu realidad cuando estás más al pendiente de tu red que de tu entorno como tal cuando ya te afecta en tu trabajo ya te afecta en tu escuela cuando insisto y cuando esto ya te genera angustia ¿sí? este sentimiento de no me dieron like o tengo que publicar y eso te desconecta de tu familia de tu pareja de tu trabajo de tus amigos alerta ¿sí? alerta porque entonces está la red social consumiendo más tiempo del que debiese y eso como decíamos hace un ratito involucra que detrás de ese like que tanto te está importando hay una situación que tal vez no están alcanzando a ver emocionalmente hablando y entonces es importante que acudan al terapeuta que acudan al psicólogo yo agregaría si están de acuerdo conmigo también cuando la realidad virtual pesa sobre la realidad real esa gente que está 20 o más horas ahí en celular y esperando y con la angustia y qué respuestas y su vida se ha convertido en mundo virtual pues consulta a su psicólogo de confianza ¿no? por favor para que de verdad recuperen su vida y no estén en la virtualidad virtual tus redes sociales para que la gente se siga por favor en twitter me encuentran como César Alfonso L y en facebook me encuentran como César Alfonso Luna excelente muchas gracias y para que la gente te contacte porque yo espero que de este programa haya conciencia de que a veces nos pasamos de cucharadas en el sentido de la necesidad de ser vistos de ser aceptados de gustar yo estudiando mucho esto para concluir quiero compartir es que algo me llamó mucho la atención y de hecho subí en las redes el meme no es lo mismo el me gusta que es un like a me gustas entonces en el meme se ve alguien que llega a una fiesta y la persona dice ¿tú quién eres? es que le diste me gusta a mi foto pues sí me gustó la foto no es que me gustes tú no es una declaración de amor ¿me explico? por eso esta novia celosa solo le gustó la foto no tu novio ¿no? exactamente aclarando este punto pues les agradezco mucho gracias nuevamente por estar con nosotros César que no sea la última vez vamos a seguirte invitando porque el tema da para muchos tan padrísimos tus artículos gracias ya lo leí los dos entonces que la gente nos siga las recomendaciones de María Ale muy adecuadas y agradecemos por supuesto a Germán Olivares Valderrama nuestro productor Guillermo Gómez ingeniero en controles Jaime Peinado atención a los teléfonos Noemí Pérez Escutia jefa del departamento de superación y actualización del personal de la dirección de escuelas secundarias técnicas y agradeceros a usted nuestra compañía vamos a estar próximamente porque ya en el instituto esparamericano de suicidología cumplimos miren así 10 años que vamos a tener un gran evento en Cuernavaca Morelos con conferencias con talleres y una cena de gala bueno va a estar de lujo y vamos a invitar a los ponentes para que estén con nosotros en decisiones vitales cuídense mucho yo soy Alejandro Águila y nos vemos el próximo martes una de la tarde bye hasta luego gracias a los colaboradores empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación